...estáis aquí, estáis porque tenéis en el ánimo, no que la vida os viva, sino vivir la vida, que son dos cosas completamente diferentes. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva del compromiso, que creo que es la única que hoy en día merece la pena poner en marcha, voy a empezar con la ponencia que os voy a contar a continuación. Me gustaría empezar con un texto, con una lectura, muy breve, bueno, muy breve, relativamente breve, de Manuel Rivas, que muchos leeríais hace años en un periódico, titulado El apartheid de los niños, y que decía así. Dentro de poco, el corazón del mundo de Amnigis será un libro revolucionario. ¿Por qué? Porque en él los niños ricos le ven la cara a las rodillas heridas de los niños pobres, conviven en la misma escuela. Después, cada uno regresa a su mundo. Pero durante unas horas al día, el hijo del comerciante y el hijo del albañil, el del herrero y el del vendedor de leña, el del industrial y el del carbonero, se observan de cupidre a cupidre, hablan entre ellos, se pelean e insultan, se apoyan y divierten, se reconocen, aprenden las mismas cosas y hasta es posible que se hagan amigos. Ahora ese es el que es imposible. El ideal ilustrado de una educación laica e igualitaria para todos, ha sido neutralizado, borrado y destruido. En ningún zaguán de ningún colegio coincidiera esa humanidad de la que habla el corazón. El hijo del rico no tendrá que avergonzarse ante el maestro y darle la mano y disculparse ante el hijo del carbonero por llamar a que era el trajoso. Ni el fino y el observador en rico, el muchacho narrador, podrá tener por mejor amigo de escuela a Blanco Manchón Garrone, hijo de un currante. Y es probable que aquel maestro artesano de las luces, pragmático y utópico, ilusionado y sabio, exista todavía pero en versión calizada, estética y amarga. La ilustración optimista creyó que se podía cambiar el mundo con el pan de los libros. Los heraldos de la escuela pública vieron en ella un oasis de biodiversidad social, un recinto único de encuentro donde las criaturas dejaban en la puerta su etiqueta de origen y eran, aunque solo fuese por un tiempo, ciudadanos pequeños en la de aprender. Es posible que esos oasis no existieran del todo nunca, pero al menos se intentó. Hablar hoy de ese ideal, de ese org ilusorio, de tacharán, de pirado decimonónico. Toda la ponencia que yo os voy a contar hoy, todo lo que os voy a contar hoy, se va a basar en una defensa a un tranza de la escuela pública como único modelo garante de la igualdad de oportunidades. De la igualdad no solamente de acceso, sino de la igualdad de éxito de todos los seres humanos, de todos los niños y niñas, para poder competir en condiciones de igualdad, no para poder competir, para poder vivir en condiciones de igualdad en esta escuela. Desde esa opción voy a defender la escuela pública, porque la escuela pública es plural, porque la escuela pública reconoce sus defectos, porque en la escuela pública están todos los niños y niñas y allí es donde únicamente es posible vivir en convivencia y superar todos los retos que António detiene en la educación. Partiendo de ahí, empezamos ya. Bueno, ayer ya las dos personas que me precedieron y que saben muchísimo más que yo comentaban como las sucesivas crisis del capitalismo, porque muchas veces hablamos de la crisis que estamos sufriendo en este momento y nos olvidamos de que el capitalismo está constantemente en crisis. Son como ciclos, ¿no? Bueno, pues las sucesivas crisis del capitalismo han ido introduciendo sucesivos recortes en todos los servicios públicos y en el marco de la educación han ido introduciendo una secuencia de privatización creciente de la que todos y todas, y hablo de los maestros, los docentes, las familias, todos somos cómplices, aunque muchísimas veces no nos demos cuenta, porque sería imposible que nada de lo que ocurriese si no crease con la complicidad de todos nosotros. De todas las funciones que se atribuye normalmente a la educación, hoy en día la más predominante es la económica. Está claro en todos los manuales. Formar trabajadores flexibles, dispuestos a no tener ni salario ni puesto vivo en toda su vida. Hoy la inmensa mayoría de la sociedad asume que no va a tener un trabajo fijo ni dignamente pagado a lo largo de su vida. Dispuestos a competir sin tregua. Dispuestos a no tener tiempo ni para la asociación de vecinos, ni para el sindicato, ni para el partido político, y además convencidos de que esta democracia es el no-curs-ultra, eso es lo que quieren los organismos internacionales, los organismos económicos internacionales, OEC y todos los demás. Para eso lo que tratan es de imponer la lógica del mercado en todas las actividades humanas y en particular como estamos hablando en la enseñanza. Y pretenden imponer esta lógica del mercado, tanto en la educación formal como en la no formal. Por eso, si estáis un poco atentos o habéis estado atentos, veréis que ya no se habla de conocimientos, sino de competencias. Que ya no se habla de cualificación, sino de empleabilidad. Que ya no se habla de formación integral, sino de resultados académicos. Que ya no se habla de calidad para todos, sino de excedencia para unos pocos. Se dice que el saber es perecedero y que tenemos que estar formándonos durante toda la vida, confundiendo formación con instrucción al servicio de mano de obra barata para un capital insaciable que lo que quiere es conseguir mayores y mayores beneficios continuamente. Apoyados en una falsa revisa. Y es que más titulitos en una persona no le van a suponer mejor empleo. Ni muchísimo menos. Porque si no hay empleo, ya puede tener uno más de 200.000 títulos que no va a encontrar trabajo. No contentos con mercantilizar, y ahora hay que tener en detalle, esto es lo que voy a desarrollar a lo largo de toda la ponencia. No contentos con mercantilizar todo lo que es la educación y los centros docentes, quieren también hacer negocio con la formación. Y por lo tanto, hay que mercantilizar también, hay que convertir en mercado toda la formación. Y de hecho hoy la formación, desde el nacimiento hasta la edad adulta y hasta la edad adulta, es un negocio del que se benefician cantidad de personas. Por poner solamente un ejemplo, porque si no sería muy largo, voy a citar a Nico Gir, en un libro que os recomiendo a todos los nuevos amos de la escuela, que dice, el 16 de octubre de 1998, 350 especialistas americanos del comercio internacional, de servicios, entre los que se encontraban 170 hombres de negocios, se reunieron en el Departamento de Comercio de Washington para hacer sus recomendaciones, que eran las siguientes. Decían, la enseñanza necesita el mismo grado de transparencia, de transferibilidad y de intercambialidad, de reconocimiento mutuo y de libertad, de ausencia de reglamentación, de limitaciones y barreras que he exigido por los Estados Unidos para cualquier otra industria de servicios. Y decían, constatando que la enseñanza a distancia, a través de medios electrónicos, es el modo de educación y la reserva de formación que quede más rápidamente la economía global, exigimos el acceso ilimitado de los proveedores a las redes de comunicación nacionales, la supresión de las barreras y otras restricciones que limitan la colisión de servicios de educación más allá de las fronteras, y que impiden la certificación de las competencias, la transferabilidad de los certificados de estudio y de formación, y los títulos, los créditos, las unidades capitalitarias y otras formas de certificación. Y todo esto no lo decían organismos dedicados al mundo de la enseñanza, sino organismos económicos internacionales, que son los que en estos momentos están dictando todas las políticas educativas. Dicho esto, voy a empezar, en primer lugar, la ponencia tiene dos partes, la primera es unibre y la segunda más larga. La primera habla de la privatización de los conceptos y las palabras, que parece copiado de Marco Riemann, pero como yo lo había puesto ya, seguramente es copiado de él, pero va igual. La privatización de los conceptos y las palabras. Voy a tocar aquí cuatro puntos, inventando dos cuestiones básicas. Yo cada vez que escribo algo, cada vez que pongo ante personas como vosotros, a los que considero en la misma situación de conocimiento que yo, o sea, yo no considero que yo soy más que vosotros. Simplemente me he sentado un rato, he estado leyendo más cosas, he estado reflexionando y tengo unos pocos más años. Pero estoy segura de que la mayoría de las cosas que digo, ya vosotros las habéis pensado previamente. Bien, pues para ayudar a la reflexión. En primer lugar, yo recuerdo fundamentalmente cómo nos coaptan las ideas y cómo nos trastornan el cerebro. Dijeron, bueno, los sistemas, dos conceptos. La crisis de los sistemas educativos y el concepto de calidad. Llevan años que desde las escuelas estamos oyendo que los sistemas educativos están en crisis porque ellos hablan de la calidad bajo parámetros de eficacia y de competencia. Y claro, bajo los parámetros de eficacia y de competencia, los sistemas educativos están en crisis. Evidentemente, la gente que llevamos más de 33 años como yo trabajando en la escuela, sabemos que la calidad para todos, apoyada en la igualdad de oportunidades, sin discriminaciones de ningún tipo, que favorezca la integración, la igualdad y la diversidad, que garantice el pluralismo, la convivencia y la tolerancia, que revitalice los conceptos de participación, que elimine los procesos selectivos, que reviste contenidos curriculares y prácticas pedagógicas. Esa calidad no le interesa a ninguno de los organismos que está hablando de calidad para asociar a competitividad y a selección y que por lo tanto habla de la crisis de los sistemas educativos. Hablar de crisis de sistemas educativos es algo completamente intencionado que trata de desprestigiar a los sistemas educativos públicos y es la necesidad directa de la privatización. Primero tienen que convencer, pasa lo mismo en la sanidad, primero tienen que convencer como sea, de que la sanidad pública no funciona, aunque la sanidad pública sea la mejor, para que la gente opte por la privada y cuando ya todo el mundo ha entrado en el sistema y está manchado, que ya ni se puede limpiar, entonces pasan al paso siguiente, que es la privatización real o ahí cubierta, como en cantidad de casos que se producen. Este era el primer concepto que yo veía y que hubiésemos claro. No es casual, es totalmente intencionado hablar de crisis de sistemas educativos vinculándolo a un concepto de calidad que desde los sectores sociales innovadores, renovadores y progresistas en sentido amplio no compartimos. Fijaos bien que en este momento la edad de escolarización del alumnado es la más larga que nunca. Los recursos que se dedican a la educación también. La dedicación de los docentes posiblemente también, la formación también, y aún así todo, insisten en cargarse el sistema público de enseñanza. El segundo concepto que me gustaría remarcar es que se dejar con la privatización. Hoy en día se confunde completamente el significado de lo público. Y se le da connotación del público a cantidad de cuestiones que ya son privadas. Y por eso es fundamental volver a diferenciar claramente lo público de lo privado. El ámbito de lo público viene determinado por los intereses colectivos y comunes. Lo público en esta sala, si tuviera usted determinado una necesidad, sería lo que entre todos decidieramos que queríamos. En cambio, lo privado corresponde a intereses particulares, completamente particulares, y responde a los intereses y circunstancias de cada una de las personas. Evidentemente, en educación y en este país, no hay un proyecto global de educación democráticamente elegido por toda la ciudadanía, porque se ha secuestrado a la ciudadanía el debate real sobre educación. Es imposible determinar cuáles son los intereses colectivos de una población sin una organización democrática de la misma. Y como yo, y ayer ya se afirmaba, la democracia que tenemos no es una democracia real, es una democracia de baja intensidad, por llamarla de alguna manera, no tenemos, no sabemos, cuáles son los intereses comunes. Entonces, deberíamos preguntarnos cuáles son los intereses que de verdad están privando en la educación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los trabajadores, y en toda la educación permanente de adultos, y en toda la educación no formal, y en todos los cursos y cursos que a lo largo y ancho de la geografía se imparten por todo el Estado. Es urgente un debate global sobre educación en este país, y tiene que ser muy claro que sólo la organización democrática permite determinar los intereses comunes, que la titularidad pública es la que ejerce un colectivo que se ha organizado democráticamente para llevar a cabo para conseguir esos intereses, y que la gestión pública la realiza un grupo de personas que ha elegido la comunidad para llevar a cabo esto. Y esto entrará en relación después, cuando haga una defensa otra vez de la escuela pública, porque sin organización democrática, sin titularidad pública y sin gestión pública, no haya escuela pública. Todo lo demás es escuela privada. Escuela privada. Tercer punto que me gustaría dejar claro. Hoy en día no se podrá avanzar hacia una mejor educación si no se considera la educación como un proyecto comunitario. Y cuando digo con un proyecto comunitario, quiero decir con todos y para todos, y en el que participen amplios sectores de la población. Amplios sectores de la población. ¿Por qué? Por un lado, lo dicho ya, hay que reconceptualizar la democracia. Reconceptualizar la democracia quiere decir que tiene que haber una sociedad civil organizada, personas formadas y libres en disposición de aprender con otras personas en contextos vivenciales de participación democrática. No hay democracia sin evidencia directa de participación democrática. Y hoy en día en las escuelas, ni en los institutos, ni incluso en las universidades, hay espacios en los que las personas vivencien la democracia. No hay espacios en los que se pueda debatir tranquilamente, dialogar, practicar la cooperación, practicar el debate y el diálogo constructivo. No lo hay. Para participar hay que equivocarse. Cuando uno se equivoca, aprende, escucha al otro. No hay espacios para diferenciar la participación. Tiene que ser la educación un proyecto global y un proyecto de toda la sociedad. Porque las desigualdades en educación provienen desde antes del nacimiento. Cuando un niño gitano llega a una escuela a los tres años y sordo, la desigualdad es, no la diversidad, porque diversos somos todos los que estamos aquí. Pero la desigualdad es otra cosa. Proviene de la injusticia social. Repito, cuando un niño gitano llega a los tres años con suerte, si no llega a los seis, a una escuela pública, sordo, y la sordera la tiene que detectar la maestra. Y la maestra, en colaboración con los servicios sociales, lo lleva al médico, que no le ha detectado la sordera anteriormente, porque el niño no oye. Se tardan seis meses para conseguir que la familia lo lleve al otro río, porque no quiere. Y hay que trabajar conjuntamente con los jefes del clan, para que lo acepten llevarlo a la seguridad social. Cuando después hay que enseñar a la familia a que aprenda a limpiar el autífono que le van a poner. Y cuando después de un año de todo ese proceso, porque en esa escuela hay voluntad, se le pone el autífono y ese niño empieza a oír a los cuatro años. Ese niño ya podrá, ya podrá esforzarse, ya podrá tener un rendimiento genial que jamás llegará en el nivel de la escuela de atención obligatoria alcanzar los niveles de los demás. Jamás. Y eso pasa con muchísimos otros niños. Y esta es una de las grandes mentiras con las que estamos trabajando todos los días en educación. Por eso es fundamental un proyecto comunitario que abarque desde antes del nacimiento y que implique a los ayuntamientos, a los servicios sociales de los ayuntamientos. No basta con la escolarización. Si queremos realmente compensar, si queremos favorecer la igualdad, hay que empezar a trabajar desde que las personas se embarazan, desde que nacen estableciendo políticas de igualdad, luego en la escuela, estableciendo programas de refuerzo más allá del tiempo lectivo y otras muchísimas cuestiones. Pero además hacen falta grupos interdisciplinares. Los maestros hoy en día y por sí solos cada vez más están diciendo que son incapaces de atender toda la problemática que reciben. Hacen falta grupos interdisciplinares que ayuden a entender toda la problemática que se presenta en aras a compensarla desde una perspectiva global. Luego hablaremos de la especialización. Por eso, si solamente desde la colaboración interprofesional y comunitaria será posible avanzar hacia un modelo de escuela pública. Y cuarto punto, evidentemente, la escuela pública tiene que ser el eje vertebrador de todo el sistema educativo. Yo voy a hacer una definición de escuela pública, la que se hizo en Portugal en 2003. ¿Vale? Una educación pública, popular y democrática que contribuye a la transformación social en el sentido de la igualdad de la justicia y del bien común. Una educación laica, democrática, plural, científica y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, coeducativa, inclusiva y compensadora de las mismas. Una educación que ve del Estado, que potencie vivencias democráticas, que practique procesos de evaluación en activadora y que genere conocimientos que permitan a todas las personas el protagonismo activo en sus diferentes contextos de civilización. Y creo que es una definición preciosa. Y añado, la escuela concertada no es escuela pública. La escuela concertada es escuela privada. La escuela concertada utiliza fondos públicos para adoctrinar en base a un ideario. Y la escuela pública selecciona al alumnado en función de su ideología y en función de sus recursos. Y la situación de una escuela concertada en este país es gravísima. Porque es una privatización encubierta que está asumida como real por amplios sectores sociales y sobre todo por los clientes usuarios que se apuntan, apuntan a sus hijos a ella para desentenderse de la educación globalmente entendida y para que sus hijos no se mezclen con lo que ellos consideran sectores más bajos con los que no quieren que se mezclen. Y eso es inmoral, falto de ético, pero además ¿a qué tipo de sociedad se puede aspirar así? Porque si creamos escuelas privadas de élite para que las clases dominantes permanezcan en el poder, escuelas concertadas para los que se creen clases medias y están pagando hipotecas de por vida, que esa es otra, el concepto de clase media en este país, que la gente ha creído que por tener un salario de cuatro perras, una casita en el monte que la debe y otro coche que lo debe también ya pertenece a la clase media. Y está hipotecado trabajando 500 horas diarias sin tiempo para sí mismo ni para sus hijos ni para nadie. ¿Vale? Esa es la sociedad que tenemos. Esa es la sociedad que tenemos. Y luego, la escuela pública, la escuela pública para los que no pueden pagar ni la concertada ni la privada. Muy bien. Y luego, crearemos urbanizaciones como una en la que fui yo el otro día por casualidad para recoger a alguien y había una valla con una cabina en la puerta y como ocurre en muchos países latinoamericanos donde las urbanizaciones ya están completamente correcidas protegidas por guardias armadas. Luego queremos ir por la ciudad y que no nos tengan una patada al concho. La delincuencia, la desigualdad social se combate desde la escuela. Igual que el racismo y tantas otras cosas. El racismo no aparece en la escuela hasta que no llegue un niño árabe y otro lo dice moro de mierda. Cuando le dice, perdón por una expresión, cuando le dice moro de mierda es cuando podemos empezar a trabajar con el racismo. Porque antes no se ha hecho evidente. No se ha hecho evidente. No es que no se hiciera. Es que no se había hecho evidente. Por eso, solamente en una escuela plural en la que estén niños de todas las clases sociales, se puede educar verdaderamente para una sociedad diferente, para una sociedad plural, para una sociedad más justa, para una sociedad en convivencia y para una sociedad en paz. Y ese es el modelo de escuela pública que yo y otras personas defendemos y seguiremos defendiendo ahora desde una postura minoritaria, pero no por minoritaria, menos importante, porque en esta sociedad y en este mundo todo lo que ha cambiado no ha cambiado las minorías. Las mayorías han cambiado muy pocos. Entro en el segundo bloque de la ponencia, que es la privatización y mercantilización del sistema de economía. El primer punto que voy a tocar es la libre elección de centros y la libre competencia. Una falsedad más y una traslación del lenguaje de la empresa al mundo del pueblo. Totalmente. Pero además, falseando y mintiendo de la manera más burda que nos podemos imaginar. Primero, de la libertad de elección de centros. ¿Quién tiene libertad de elección de centros? ¿El niño jitado de unión puede elegir ir a los jesuitas? ¿Puede elegir ir a la elección francés? ¿Un niño de la escuela rural? ¿Qué posibilidades de elegir el centro tiene? ¿Quién tiene posibilidades de elegir el centro? Es mentira. Todos conocemos lo que en la realidad los criterios es matriculación de los centros. Si ni en las propias ciudades, las familias que quieren llevar a sus hijos a determinadas escuelas no los pueden llevar. Si yo tuve que estuve un mes entero amenazada defendiendo que 14 niños que no les dejaban venir a mi centro porque querían portarnos una unidad porque les éramos muy molestos pudieran entrar y estuvimos sin matricular todo el mes de septiembre planteando un calendario de movilizaciones y no les dejaban entrar. ¿Quién tiene libertad y libertad de elección de centros? Pero en el segundo lugar yo me pregunto ¿y el niño? ¿Tiene capacidad, tiene libertad el niño de elegir a un centro y de ir a un centro que no le adoctrine y que no le plie del derecho que tiene a ser educado en la pluralidad en la ciencia y en la técnica? ¿Dónde está el derecho de los niños? Segunda cuestión libre competencia entre centros ¿Me queréis explicar a mí para qué queremos centros de primera centros de segunda centros de tercera? Como dice Esperanza a mí me bachillerato de élite ¿Para qué quiero yo? Centros de primera centros de segunda y centros de tercera Si todos los centros fueran de primera no habría necesidad ninguna de competir entre centros Yo quiero centros de primera para todos mis alumnos y para todos mis alumnas No quiero centros de primera para los magistros para las alumnos lo voy a dar Es que eso no lleva ninguna parada No conduce a... Bueno, claro, sí conduce a que el poder siga estando hablando de los mismos como siempre Pero no parece ser este tipo de cosas o no las decimos bastante claras o no las decimos bastante fuerte o simplemente No nos dejan decirnos en los lugares donde las grandes bases oyen este tipo de cosas No nos las dejan decir Porque nos secuestran la voz y nos secuestran la palabra Y sobre todo a los docentes de base que además evidentemente en los centros de primera y secundaria trabajamos mañana y tarde Si además estamos en las plataformas de defensa de la escuela pública y en algún momento humanizado el tiempo que tenemos para la reflexión es mínimo mínimo Y aún así consideran que trabajamos poco y que tenemos que trabajar Bien Esta era la primera cosa que quería dejar Seguir insistiendo en la libre elección de centros es defender los privilegios de unas clases sociales sobre otras Es seguir defendiendo los privilegios de los ricos sobre los pobres Os lo voy a decir en otras palabras seguramente mucho más expertas también que las mías Un informe que también os recomiendo como dejaré la ponencia están todas las referencias no hace falta que las copiéis y las botéis ahí colgadas en la web Stephen J. Valle y Débora Judel hicieron un informe preliminar y lo presentaron al Junto congreso mundial de la educación que se celebró en julio de 2007 Y dicen ellos Mientras algunos dentro de los enseñantes se aseguran de contar con el número deseado de alumnos y con una buena posición en el mercado Otros se convierten en tres iguales con una oferta inferior de alumnos y una representación excesiva de aquellos otros que han sido rechazados o de negar a sus candidaturas en los colegios de más rango social y mejores resultados Estas circunstancias llevan a los centros residuales a un círculo vicioso de malos resultados así como de desánimo y frustración de alumnos y profesores Como veréis otra forma de decirlo según la norma de mercado Clarísimo Enfocar el hecho educativo con parámetros de mercado pervertupe perdón perviorte devalúa y degrada la enseñanza La pervertupe perdón la perviorte la devalúa y la degradada Esto unido a los conceptos de descentralización de regulación y autonomía Otra palabra de la que se han apropiado Yo recuerdo cuando los ministros de renovación pedagógica reivindicamos autonomía pedagógica para los centros al concepto que hoy se tiene de la autonomía que se está convertiendo en autonomía para gestionar los escasos recursos disponibles de los centros En eso se está produciendo la palabra autonomía y en otras cosas como contratar profesorado a tiempo parcial como alquilar los gimnastros de los centros o las instalaciones para no se sabe qué etcétera Segundo punto la gestión educativa la privatización del ámbito de las decisiones y esto sí que es una privatización gravísima que además llevamos planeciendo desde hace tiempo y sobre la que muchos de nosotros ni nos damos cuenta de que existe No sé si os habéis dado cuenta que todo un espacio social y escolar de toma de decisiones democráticas todo ese espacio social en este momento se ha cambiado se le ha cambiado el nombre y se ha llamado y se le llama gestión educativa y se le encarga a los denominados gestores Aquí todavía no hemos llegado pero llegaremos ¿no? Casi 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 Pero bueno voy a entrar en medio ¿Cuántos de vosotros alumnos de universidades ¿Quiénes de nosotros profesores de enseñanzas primarias y medias formamos parte del diseño marco de cuáles son los fines del proyecto educativo global de esta sociedad? Ningún Ese debate continúa secuestrado a la sociedad en general Dejar el debate sobre las decisiones más importantes de la educación en manos de expertos y de gestores ha supuesto de facto la discapacitación de los sectores más implicados en ella que son los docentes a los que hoy nadie escucha las familias a las que tampoco escucha nadie y los alumnos y las alumnas que han dejado de tener voz y voto y este ha sido un proceso muy largo pero que ha talado profundamente Fijaos empezaré por los profesores en un ámbito aquí en este país en un ámbito están todos los expertos y teóricos de las escuelas de ciencias de la educación y por más inhibida de ellos que son los que reflexionan sobre el hecho educativo escriben cantidad de libros papapapapa luego están los gestores de la administración que hacen los currículos marcos luego llegan a su �ardía y los otros gestores la mitad políticos hacen sin tener ninguna idea como señor fundemora médico forense que ha hecho de la educación lo que ha hecho la comunidad vagusiana en el país valenciano que han hecho unos tornos ¿verdad? hacen el tercero o cuarto nivel de concreción y cuando llegan a los centros, ahí están los libros de texto que son los que terminan marcando el currículum que se enseña en los centros escolares de primaria y de secundaria en la que el libro de texto sigue siendo el 99,8% de todos los demás materiales corporales ¿qué decidimos los profesores? ¿qué decidimos los alumnos? ¿qué deciden las familias de todo eso? nada, eso no ha sucedido porque sí, la individualización creciente e implantada por el neoliberalismo la segmentación, la diversificación la estratificación y la jerarquización creciente del cuerpo de enseñantes cada vez mayor, lleva a eso a una discapacitación profesional totalmente urdida para que nos desentendamos de todo lo que suponen los espacios de la toma de decisiones pero y las familias y la sociedad en general si el debate que se hace sobre la educación es totalmente sesgado parcial si todo lo que sale en televisión hoy en día es vincular la violencia escolar a la inmigración o a la violación de la escolaridad ¿vale? equiparar más titulación con más especialistas confundir la autoridad con el poder y otro tipo de idioteces que para nada son los problemas reales de la enseñanza hay también una discapacitación social profunda para pensar de verdad sobre eso cuáles son los problemas reales de la educación pero además las familias y nosotros mismos en cuanto que también somos familias estamos vamos totalmente coactados y metidos y sumisos en una sociedad consumista salvaje pero desde antes del nacimiento no hay familia que no crea que cuanto más títulos tenga su hijo más posibilidades tendrá y me remito a la mujer embarazada que ya compra los baby Mozart y los baby Beethoven y los baby no sé qué y se los pone para que su hijo desarrolle las capacidades precisas antes ya del nacimiento y nada más hacer se va al corte ingreso donde sea y compra cuanto juego didáctico encuentra y hasta la gente más humilde del pueblo que no sabe de qué va va y dice denle usted un juego educativo ¿no? como si el juego en sí mismo no tuviese un componente educativo emocional transgresor importantísimo pero es que no cuando empieza la primaria ¿vale? cuando empieza la primaria la infantil ¿qué digo la primaria? la infantil ¿eh? que mi sobrinico va a educación infantil cuando salen a las 5 tienen como mínimo 3 actividades extraescolares por día ¿vale? pero además las familias en este impas ¿eh? y familias también sois vosotros y yo somos todos ¿eh? están demandando más horas de escuela para sus hijos están pidiendo que las escuelas permanezcan 24 horas abiertas y no voy a salir a la que me digan a que las escuelas estén 24 horas abiertas como si están en 48 lo que me parece completamente indigno es que un niño en edad infantil tenga 8 horas en una escuela pero ya no 8 que 8 ya están todos porque entran a las 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde sino que quieran que estén 12, 14 o 15 pero por favor de verdad ¿a qué tipo de sociedad aspiramos? y eso es porque el padre y la madre para seguir manteniendo esa sociedad capitalista consumista tienen que trabajar 12 o 15 horas diarias padre y madre también sin poder disfrutar con su hijo sin tiempo para su orden sin tiempo para el libre juego sin tiempo para el pensamiento por eso no hay pensamiento me decía ayer Marcos no es que no hay pensamiento no hay pensamiento individual pero lo que es más grave no hay pensamiento colectivo porque hay una imposibilidad flagrante de compartir pensamiento y es fundamental compartir pensamiento porque esa es la base para la acción que va después y en esas estantes con todo ese discurso que ha parado y por eso somos conscientes de que nosotros también somos parte somos parte ¿eh? parte y cómplices de esa privatización encubierta que está ahí o no conseguiremos cambiar las cosas para nada la mayor parte de la sociedad considera que la infancia y la adolescencia no son etapas en sí misma seguimos considerando eso después de que llevamos más de 30 años diciendo lo contrario la infancia y la adolescencia son etapas con entidad propia nadie sabe si va a vivir mañana y merecen vivirse en máxima plenitud no podemos tener a los niños pensando siempre en un futuro que no sabemos si llegará y educándolos ya metiéndolos en el carril entre la sociedad capitalista consumista salvaje como estamos nosotros mismos y en el marzo hasta sin darnos cuenta el movimiento asociativo de padres y madres por otra parte está totalmente dividido y en muchos casos comprado lo primero que hizo el partido popular cuando entró a mandar en el país valenciano fue dividir al movimiento asociativo de padres y madres y ahora hay tres generaciones de asociaciones de padres y madres la de Alicante al servicio completo del PP con unas subvenciones acojonantes la de Valencia que se sostiene como puede y en Alicante que está surgiendo otro que también están intentando comprar ya porque claro el movimiento de padres también es muy frágil y dura poco tiempo dura el periodo de escolaridad y luego vuelve a empezar eso es uno de los problemas que tenemos en la educación estamos empezando continuamente en nuestro centro que hacíamos una política clarísima de formación de familias nos encontramos que cada cierto tiempo teníamos que volver a empezar porque es un trabajo que no acaba nunca y acabas cansándote eso en los centros de secundaria es impensable lo de la secundaria es punto y aparte y merece un punto especial mientras no entremos en la secundaria la escuela seguirá siendo un mecanismo de reproducción social de segregación y de selección del alumnado y de mantenimiento de todas las desigualtades sociales todos estos factores intoxicación de la opinión pública de la dignidad del movimiento asociativo de las familias estratificación y diversificación de los docentes lo que conlleva es una pérdida de la visión global de los problemas de la educación reduciendo la capacidad informada de los que participamos en ella y al mismo tiempo aumentando las posibilidades de una intervención tecnocrática y conservadora que es la que ahora mismo está ocupando toda la educación el tercer punto creo que ha quedado bastante claro como está privatizado todo el ámbito de las decisiones voy a hablar ahora de la privatización de la organización de la privatización creciente de la organización y deberíamos volver otra vez a preguntarnos lo de la base para qué queremos una buena organización de centros una buena organización del sistema educativo para formarnos en equipo en base a las características del alumnado o para cumplir con una burocracia agotina que requite los problemas y soluciones de entrego si durante algún tiempo algunos centros intentamos intentamos conseguir que el compromiso del profesorado y hablo de compromiso del profesorado a mí no me interesan los profesores que van a seguir un libro de texto y hacer lo que les dicen los programas que vienen directamente matados de la administración yo creo que el docente tiene que ser un intelectual comprometido con su profesión bueno pues hubo un tiempo en que había una gente que nos creíamos que la organización verdaderamente democrática de la escuela debería basarse en el compromiso del profesorado en la participación de las familias en el protagonismo del alumnado haciendo de partícipe también de todas las decisiones que se tomaban en los cursos y en la reivindicación como constante como constante en el centro que yo estaba en el Fernández practicamos la reivindicación durante 15 años consiguiendo siempre vencer a la administración en todos los temas que nos planteamos con una estrategia perfectamente urdida y lógica hoy en día esto ya en casi ningún centro en casi ningún centro será la rotación de equipos directivos como decía él las cámaras de delegados de padres y madres han quedado reducidas a la más mínima expresión se han encargado de ella todas las sucesivas leyes que no han valido para nada pero para eso sí que han valido no han cambiado ninguna de las solas leyes desde la LOCE pasando por la LOPCE llegando a la LOCE perdón a la LOBE primero y después a la LOCE todas esas leyes no hay maestro ni profesor de secundaria que las haya leído enteras ni una algunos en secundaria en primer son los más dóciles y algunos leemos algo pero los de secundaria de base se jactan deudar el leído ni una ni para bien ni para mal se jactan de ello a mí me pareció lo que está claro es que ninguna de esas leyes ha pretendido cambiar la realidad de las aulas ni por supuesto las ha cambiado ahora lo que sí que han hecho es reportar sistemáticamente cada una de ellas un poco más toda la participación democrática en los centros escolar enteramente si alguna vez los consejos escolares fueron un órgano de decisión y gestión que no lo fueron nunca porque los consejos escolares en las el sector tiene un resurgado predemocrático que funciona por sectores desde cuando yo tengo que estar de acuerdo con todos los profesores y llevarme una voz a una niña a una niña al consejo escolar es que yo pienso igual que todos mis compañeros para nada es que todos los padres tienen que pensar igual para nada y todo el alumnado tiene que pensar igual también tampoco o sea que partimos de una organización que era predemocrática pero que además después no funcionaba en absoluto funcionaba por sectores pero los profesores aún tenían un ámbito de decisión global que es el claustro y allí decidían sus cosas y con sus apuntes al consejo escolar pero es que las familias llegaban al colectivo las familias los representantes del consejo escolar muchas veces ni siquiera pertenecían a las AMPAs y iban allí con su opinión personal sin ámbitos de decisión colectiva y sin posibilidad de tenerlos eso lo intentamos nosotros vehicular a través de la cámara de veredores y el alumnado asiste y no se entera de nada porque son tales los tochos administrativos que aprueban los consejos escolares que no valen absolutamente para nada o tú conviertes el colegio y el consejo escolar en un órgano real de reivindicación de todas las necesidades y toda la programática del centro o realmente no vale absolutamente para nada pero aún así estaban ahora ya sabéis que los consejos escolares ni siquiera sirven para elegir a las instituciones de los centros porque se eliminaron de un plumazo todas esas competencias en la voz y hemos pasado a lo que muchos defienden y aquí muchísimos de las de las de las de las sectores de didáctica didáctica de la formación y formadores de formadores defienden la profesionalización de las tareas directivas yo estoy totalmente en contra del concepto y del método de profesionalización de las tareas directivas lo digo por experiencia yo llevo 35 años interrumpidos de trabajo de escuela pública que hay poco exclusivo si tú quieres que un centro de verdad funcione dada la gran cantidad de problemas que hay que tener o toda la comunidad interviene o allí no se avanza realmente no se avanza realmente las tareas directivas tienen que ser asumidas por todo el equipo en equipo pero además de manera rotativa por todos para que todo el mundo sepa lo que se como se trabaja desde una situación de poder y desde una situación de no poder porque las relaciones de poder y no poder también fluyen en los centros de una manera bestial la profesionalización de los equipos directivos no persigue mejorar la organización que no es verdad no la mejora para nada al revés se pierde un capital humano importantísimo en todo lo que es gestión y resolución de conflictos y de conflictos y se pierde un capital humano importantísimo en todo lo que es práctica pedagógica y la posibilidad de coordinar y poner en marcha prácticas pedagógicas mejores lo que pasa es que la profesionalización de las tareas directivas lo que sí que permite y es lo que ellos se trabajan hasta la médula yo fui cuatro años directora solamente porque nosotros respetábamos lo de la rotación evidentemente manteníamos una dirección mandativa de cuatro personas y cada año salía una y entraba otra para mantener siempre una unidad del equipo en base a un proyecto educativo que definimos y un proyecto curricular que definimos pero lo que os decía es lo que ellos quieren es una persona al servicio de la administración esa idea que algunos tenemos de que la dirección de los centros tiene que estar al servicio de la comunidad educativa para mejorarla ellos se la quieren cargar y así la marcar ellos lo que quieren es que todos los directores estén al servicio de la administración el partido popular en el país valenciana ha sancionado en esta última legislatura a un montón de directores simplemente por poner en los centros la imagen de Fundemora que era el conseller de educación boca abajo y se han enfrentado a sanciones a suspensión de salario y sueldo por poner la imagen de Fundemora yo estuve a punto de abrir un expediente disciplinario porque negaronme a que mi centro con la comunidad educativa había decidido no hacer la colección de la construcción de la censada me tuvieron a punto de expedientarme lo que va a ser que las familias se adelantaron y se llevaron a todos los niños a casa mientras estaba el inspector en el despacho y cuando fue a pasar de ser la prueba porque el claustro había decidido no pasarla no había ningún niño en el aula hay que pasársela y no me pudieron expedientar pero a mi compañero a este balón me lo expedientaron por eso eso es lo que buscan con esto bien han conseguido empezar las tareas educativas viene la privatización del profesorado y de su actividad docente lo primero que están cuestionando en este momento es el perfil laboral si quieren un director patrón necesitan un trabajador sumiso evidentemente y un trabajador es mucho más sumiso si no es funcionario y tiene el trabajo avanzado de la corrida si es un contratado laboral al que yo puedo contratar o no contratar evidentemente será mucho más fácil que el director sea un patrón si el trabajador y aquí me gustaría citar a Luis Uriquilente porque lo dice muy clarito hay que decirle a la gente que el funcionariado el funcionariado perdón no es un régimen de privilegios como frívolamente se dice sino algo ideado para garantizar la neutralidad ideológica del Estado y para asegurar el trato igual a todos los ciudadanos y ciudadanas por parte de los servidores públicos tender a que a la laboralización de los docentes es otra forma de desnaturalizar lo público de desnaturalizar la educación pública seguramente hay muchas cosas que mejorar en el funcionamiento del funcionarial pero de ahí a cuestionarlo pasa lo mismo y permitenme la licencia que con los sindicatos sabéis la ofensiva neoliberal tan fuerte que hay para cargarse los sindicatos e incluso para cargarse los partidos políticos yo por eso cuando oigo el apartidismo me preocupa profundamente porque si no nos gustan los partidos políticos entremos a saco y cambiémoslos si no nos gustan los sindicatos entremos a saco y cambiémoslos pero si nos quedamos sin sindicatos y si nos quedamos sin partidos eso es el fascismo porque que nadie me diga que la sociedad que tenemos hoy cargarse sindicatos y partidos nos lleva a la autogestión porque no nos va y esa es una reflexión que me gustaría compartir también con vosotros el perfil profesional en poco más de 20 años hemos pasado de un perfil profesional de maestro generalista que que tenía un concepto global de la educación un concepto global del alumnado que trabajaba con las familias mejor que peor a cada vez más el perfil de profesor especialista o los especialistas aumentan en la primaria ya hay bueno en la secundaria todos son especialistas de ahí el fracaso tan espectacular que se da en la secundaria en la primaria cada vez hay más especialistas y ahora en la infantil cada vez va a haber más también y sobre todo con los modelos trilingües que están proponiendo en Valencia ya y aquí en Madrid seguramente dentro de nada los niños a edades muy tarde a edades tempranas necesitan referentes tutoriales clarísimos y las familias también cuantos más alumnos tiene un profesor menos tiempo menos los conoce menos tiempo tiene para atenderlos individualmente y menos tiempo tiene para atender a sus familias lo único que conlleva la especialización es a una privatización mayor a una limitación de la mente del día en que todas las disciplinas en las universidades tienden a ampliarse y a trabajar y a extender la interdisciplinaridad y la globalización porque se ve que hay una implicación profunda entre todas las áreas del conocimiento al mismo tiempo que esto se demuestra en las escuelas se tiende otra vez a separar el saber en conocimientos estancos sin ninguna vinculación con la realidad y esta es una forma también de privatizar porque lo que hace es que cuanto menos posibilidad hay de seguimiento del alumnado cuanto menos posibilidad hay de conocerlo de trabajar con él y con sus familias más fracaso hay y por lo tanto más niños salen antes fuera del sistema y mayor se cumplen los sistemas de segregación y de segregación social la privatización ha llegado de lleno a la formación inicial y permanente del profesorado si recordáis los tiempos en los que los profesores y profesoras nos formábamos en grupos de trabajo hacíamos intercambio de experiencias el nacimiento de los primeros centros de profesores que eran totalmente progestionados la elección del director era democrática y entre la comunidad educativa de la zona o del pueblo definíamos las necesidades de formación a los desfiles de hoy en día que están al dictado de la administración totalmente autocráticos nombrados a dedo y ofreciendo básicamente tecnologías e inglés con medios vocacionales en el extranjero claro de la que nosotros también somos partícipes evidentemente de una cosa a la otra yo creo que está clarísimo la influencia del mercado en todos los ámbitos relativos a la formación inicial y permanente a mi me gustaría deciros todo lo que tengo pero va a ser imposible porque ya vemos en la salud entonces como lo dejaré lo leéis como incido en todos estos aspectos yo creo que es fundamental capacitar a los docentes para pensar sobre la globalidad del sistema educativo pero que es fundamental recuperar la función de la educación para la emancipación de la persona para que la persona sea consciente de como es ser aprenda a conocerse aprenda a conocer su situación en el mundo y aprenda a intervenir críticamente en él para poder transformarlo y la educación o es emancipación o realmente no vale la pena si yo no voy a la escuela y cuando veo a todos los chiquillos y chiquillas que tengo delante no quiero que todos ellos y ellas progresen en función de sus capacidades y sus necesidades y no soy capaz de adaptarme a cada uno y a cada una de ellas para favorecer que se sientan bien que les guste el aprender yo odio el tema ese del esfuerzo yo creo en la pasión por aprender y los contrapongo siempre y eso es un esfuerzo en el que se ha esforzado siempre durante toda mi vida hija de trabajadores para llegar donde estoy mis padres tuvieron que trabajar mogollón y yo también y me sigo esforzando un montón pero me esfuerzo porque me gusta los docentes lo que tenemos que transmitir es la pasión por aprender a los chiquillos que les guste lo que ellos hacemos y entonces se esforzarán porque a ti cuando te gusta algo te esfuerzas por hacerlo por conseguirlo porque tienes una ratificación es mentira que a los niños les guste suspender es mentira yo ahora estoy en secundaria he llevado grupos de inmigrantes enteros en aulas pase y me dijeron que se me ponían un cristal delante porque tenía ocho alumnos inmigrantes marroquíes entre 14 y 16 años digo no necesito ningún cristal ni nada pues si me agredían no me agredían ninguno son todos amigos míos y trabajé con ellos a tope y todos aprendieron el castellano no necesite nada simplemente tratarlos con respeto partir de donde estaban y continuar aprendiendo porque es iluminante que hay un profesor de secundaria que tenga un alumno y quita que desde el primer día aprenda el alumno que los demás y todo y no tenga en cuenta que no es que no es tonto es que no lo entiende joder es que no te entiende es que no es tonto es que no te entiende hemos llegado a unos niveles que son verdaderamente deshumanizadores completamente del sistema educativo aplicando inconscientemente los criterios de eficacia etcétera 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 el siguiente punto que tenía era el de la privatización del currículum pero es que este es muy largo y ya veo que no va pero bueno sigue la privatización del currículum ya lleva tiempo lleva tiempo produciéndose muchísimo tiempo lo que ha aparecido de nuevo en este momento son las competencias las competencias supongo que sabéis que todos los de fines todos los centros de formación han empezado a hablar de competencias ¿en qué se han traducido las competencias en los centros? primero ni aunque yendo que se implantara un modelo de competencias que no les preocupa en absoluto al más puro sentido de empresa en los centros que hoy tenemos sería completamente imposible porque para trabajar por competencias como en el mundo de la empresa habría que flexibilizar el currículum cambiar los criterios de evaluación cambiar los criterios de coordinación docente y otras muchísimas más cosas los MRPs tenemos cantidad de cosas escritas al respecto sobre el tema de competencias que hicimos un congreso entero de cómo era imposible aplicar el modelo competencial en el actual sistema educativo y de hecho no se ha aplicado no es que estemos a favor de él evidentemente yo no estoy a favor de él para nada pero la aplicación del modelo competencial lo único que ha quedado de él en el sistema es que los profesores de los departamentos cogen la programación anual y añaden competencias tres renglones al principio de cada programación ¿vale? y después eso sí ahora voy a evaluar por competencias y claro la evaluación por competencias eso sí que es realmente peligroso porque para lo único que sirve es para presentarnos la desigualdad y para aplicar mecanismos seleccionadores mucho más profundos de cara a conseguir la excelencia de unos pocos con el fracaso de la mayoría y eso es lo que ha buscado en la implantación de todo el sistema de competencias en lo que es el currículum actual que realmente ya os digo que no se explica no es ninguna casualidad en el currículum que tenemos que los mejores resultados los consigan los hijos de los docentes que son los que mejor conocen el sistema y sus entresejos y voy a decir algo hay dos cosas que a mí me preocupan del currículum una a mí los movimientos de la renovación pedagógica y que no sé si nos hemos parado a pensar en algún momento en primer lugar los diseños curriculares la extensión de los programas la extensión de los programas es tal es tal que si cogemos los objetivos generales de la secundaria y examinamos a cualquier profesor de secundaria o de universidad me da igual de los objetivos generales de la secundaria no acuerda ni uno ni uno si cogemos los de matemáticas los de física los de química todos ni uno son tan extensos y además parcelados en áreas y en tiempos cortísimos imaginaos un niño de secundaria entra a las 8 y sale a las 3 de la tarde hora tras hora entramos horarios el profesor de matemáticas llega y quiere dar lo máximo el siguiente llega y quiere dar lo máximo el siguiente llega y quiere dar lo máximo esto lleva a una secuencia patínica que la dice muy bien la dice muy bien se le ha ido ahora el nombre un profesor de un compañero de los movimientos José Domínguez la dice perfecta la dice así se consigue la secuencia patínica que es explicado memorizado mecánicamente examinado y olvidado y así la mayoría de los docentes dice bueno como es posible que el año pasado trabajara las facciones y este año no tengan ni puta idea de lo más normal ¿cómo es posible que el año pasado estudiado trabajando la prehistoria es que no se puede nadie de nada pues algo esa es la realidad de las aulas y de esto no habla casi nadie porque otro de los problemas fundamentales que tenemos es que la distancia entre la teoría y la práctica de educación es tan grande que o se establecen puentes ¿verdad? o no hay manera o no hay manera de cambiar esto no hay manera bien esto por un lado y luego lo que ya he dicho antes la diversificación del currículum en tantísimas asignaturas un currículum que es cerrado rígido inflexible y poco versátil hace que los chavales no tengan una visión del conocimiento como algo que le va a permitir en el futuro enfrentarse a la realidad de una manera lógica evidentemente desde los movimientos de revelación pedagógica defendemos otro tipo de currículum un currículum abierto un currículum flexible adaptado a las necesidades de los alumnos un currículum inclusivo no exclusivo un currículum que atieza a todos un currículum basado en la universidad pero bueno etcétera etcétera aparte de los diseños curriculares luego tenemos que como decía Donaldo Manfredo ¿no? seguimos padeciendo sistemas educativos fuertemente academicistas en el fondo y rutinarios en la forma ¿eh? no hay apenas en los centros espacio para el conocimiento relevante para el debate de la información para lo que se llama la actividad intelectual propiamente dicha siguen predominando las islas magistrales en las que como aquí yo hago los que no escucháis sería mucho más rico si hubiéramos partido de un texto y habláramos todos sobre él muchísimo más rico porque no es lo mismo tener que pensar para escribir y para hablar que tener que escuchar eso lo sabéis todos nosotros igual que yo de hecho yo suelo decirles a los niños lo que no sabes decir es que no lo sabes bien esfuérzate intenta explicarlo ¿eh? entonces seguimos ahí seguimos instalados en el academicismo y la rutina otro tema que me preocupa profundamente entre los valores y contravalores no sé si os habéis dado cuenta que hay una tendencia social a que se trabaje en la escuela absolutamente todo absolutamente todo en la escuela debemos educar para la violencia y la resolución pacífica de los conflictos mientras los adultos ametrallen inmigrantes invaden y masacran países torturan en las cárceles y matan mujeres en la escuela debemos educar para la conservación y privada del medio ambiente enseñando a hablar un par de litros de agua en actividades económicas mientras los empresarios y los políticos de turno planean obras hidráulicas y desecan pasajes naturales para regar campos de golf en la escuela debemos decir a los niños que la constitución garantiza la igualdad de oportunidades y el derecho a tener una casa y un trabajo mientras vemos como cada día los ciudadanos pierden sus casas y no tienen derecho al trabajo vemos y les decimos que tienen derecho al trabajo mientras vemos como las empresas cierran y deslocalizan y se van a otros países para contratar mano de obra barata ¿por qué digo todo esto? porque ahí tenemos otro hándigo dentro de las escuelas estamos convirtiendo las escuelas en espacios virtuales con el día de la paz el día de los derechos humanos el día del niño el día de tal el restillo solidario absolutamente todo cuando en la vida real el mundo es otra cosa y con esto voy a decir lo voy a intentar sintetizar en una frase yo creo que no se pueden trabajar los valores en la escuela de una manera de otra hay que trabajar los valores en la escuela cuestionando el orden social cuestionando el capitalismo si no cuestionamos en la escuela el capitalismo y el orden social si no realizamos las complejas relaciones que subyacen en esos valores y en esas relaciones y en esos conceptos no estamos trabajando de verdad de una manera de contravalor de cambiar el valor dominante la escuela tiene que ponerse en contacto con el entorno el trabajo que hacemos en las escuelas tiene que transparar las paredes de la escuela y salir al medio y salir al medio no es lo mismo trabajar las ciencias naturales en clase que irte a la 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 no tiene nada que ver no tiene nada que ver trabajar el día de la mujer trabajadora en la escuela con irte de manifestación al ayuntamiento para hacer una moción contra el mantra por poner algunos ejemplos porque no tengo tiempo de profundizar ¿vale? los editoriales y los materiales ya he dicho antes que el principal recurso educativo son los libros de texto ¿quién hace los libros de texto en las editoriales? ¿qué son las editoriales? empresas privadas a servicio del capital y ya se encargan ya que esté la ley diciendo que hay que mantener los libros dos años cada año modifican un poquito el currículum para que el libro cambie dos frases y haya que cambiar el libro de otra vez esta es la y esto totalmente totalmente con el meneplácito de familias profesores y alumnos cuidándome todos sobre los libros me gustaría si tengo un poco de tiempo leeros un artículo de economistas en acción muy interesante sobre los libros ¿no? dice es un estudio que hacen ellos viene referido perfectamente a mí pero para no perder el tiempo no os lo refiero dice ellos hicieron un estudio no se lo inventaron hicieron un estudio de 60 libros de texto de sexto de primaria y de bachillerato de varias editoriales acá la Naya S.M. Santillana Bruño E.T.B. Dizas Vibras Lógrafo y Decir y en el citado artículo se muestran citas textuales de cómo los libros de texto unen sistemáticamente de problematizar la realidad cómo tratan determinados temas esenciales para la supervivencia del planeta en términos anecdóticos y superficiales cómo realizan una exaltación incondicional de la tecnología cómo en ellos permanece invisible la mitad de la humanidad de las mujeres cómo se ignora y desprecian las culturas de las prácticas y las economías ecológicamente sostenibles cómo la historia de la humanidad es la historia de los estados y del poder cómo la naturaleza la tierra y la vida se muestran supeditadas a la economía y al mercado también apunta el estudio lo significativo que resulta aquello de lo que no hablan los libros de texto no hablan de las multinacionales ni del reparto del poder ni de las culturas arrasadas ni de los movimientos alternativos ni de las personas homosexuales ni de las patentes de la semilla ni de los placeres del sexo ni de las cargas de la policía ni de las mentiras de los libros de texto yo recomiendo que lo leáis entero por los niños bien creo que está bastante claro hasta donde alcanzan los niveles de privatización hacer una mención a la evaluación porque yo creo que si algo en algo se ve perfectamente la influencia de la privatización de la educación es en la evaluación empezaron con la palabra clave rendimiento escolar tratándonos otra vez como imbéciles de categoría universal como si yo no supiera que a una memoria o de necesidades educativas especiales le puedo poner un sobresaliente en rendimiento y jamás alcanzará los contenidos mínimos pero eso para ellos no es rendimiento ellos identifican rendimiento con resultados académicos y con notas pero no se han conformado solamente con eliminar los informes de la primaria sabéis que hasta hace poco tiempo en primaria se hacían extensos informes cada vez no se hacía como le daba la gana pero claro como ahora está el programa ITACA aquí no sé cómo se llamará el sistema de gestión o sistema de gestión y solo se puede meter un numerito han desaparecido todos los informes de un primario y ahora solo se mete un número es mucho más cómodo hemos vuelto a las notas del franquismo otra vez en la primaria ya en secundaria nunca desaparecieron se valora todo lo que un niño hace en la escuela todo en base a una nota que lo único que consigue es frustrar a chiquillo y a la persona frustrarla y completa medio y esto en vez de explicaros con palabras así voy a poner dos ejemplos clarísimos de mi escuela dos ejemplos clarísimos cuando vinieron a hacer la evaluación diagnóstica tensal hicimos un proceso y elaboramos pero tenéis en la web del Cervantes de Muñoz ponéis web y ahí tenéis porque hay cantidad de cosas dedicamos cantidad de horas a redactar un escrito que tenía seis páginas firmadas por todo el profesorado no solo por la dirección evidentemente firmábamos todos con nuestro DDI explicando cómo entendíamos nosotros la evaluación explicándonos que nuestro centro se hacía una evaluación cualitativa partiendo sabiendo los fines con los que le decíamos con qué objetivos una evaluación de procesos no solo del alumnado una evaluación de los materiales curriculares de las técnicas didácticas una evaluación de todo hasta llegar al final y una evaluación también de los que evalúan una evaluación del sistema de los medios de los recursos y que estábamos en contra de una evaluación igualitaria para todo el alumnado porque es injusto y además a lo que conlleva es a sistemas de evaluación de centros para luego establecer la competitividad supongo que tenéis el esquema en nuestra cabeza igual que lo tengo yo entonces hicimos toda una redacción y nos opusimos a hacerla cuando vinieron además nos trajeron las pruebas de evaluación del salco que nos negamos a rebacerlas y a pasarlas entonces vinieron tres inspectores con todas las pruebas para pasarlas y la cámara de delegadas de madres que eran 20 hablaron con los inspectores y había estaba la madre de una niña que tenía un síndrome muy raro el síndrome de Sturgen-Jungen y tiene un problema de inmovilidad en brazos y piernas y tenía que trabajar directamente con programas especiales en el ordenador y así la teníamos trabajando en el aula y esta señora se tomó la santa paciencia de decirle a este señor que en ese aula le había costado tanto trabajo conseguir primero que su hija tuviera un educador de educación especial para lo cual tuvimos que movilizarnos un año entero y hacer una denuncia sin ir de revistas lo que le había costado que su hija fuese a felicidad en la grupo plástica lo que le había costado que su hija fuese una alumna de piano derecho en el Cervantes para que ahora un señor viniera y su hija tuviera que hacer una evaluación en papel para la que no estaba preparada y tuviera que irse casayolando porque no había estudiado y no se le da las preguntas de la que le ponía y como esta niña en los centros públicos hay muchos niños muchos niños de educación de necesidades educativas especiales viene a haber un promedio de 8 o 9 por clase de diferentes características niños ciegos niños sordos niños vitalos niños procedentes de residencias y de protección de menores que en New York tenemos una niños con problemáticas familiares gravísimas de catres drogaditos no se puede evaluar a todos los alumnos de la misma manera en base a unos resultados para que sean mano de obra en el futuro la persona debe educarse en primer lugar para tener que ir a una educación integral para entenderse a sí misma para vivir en paz para socializarse los objetivos de la educación tienen que ser otros la educación no puede ser no puede estar al servicio del mercado nunca nunca eso devalúa y pervierte a la educación bien y lo único que busca es sacar al alumnado cuanto antes del sistema educativo unido a este sistema de la evaluación ahora hablan de retribuir a los docentes lo han resolido también en base a los resultados académicos del alumnado o sea que sería como pagar a los médicos por los pacientes que salgan no por los que se les mueren ¿vale? estaba hablando de eso en Valencia ya no se ha divertido yo no estoy en contra de la evaluación externa en el año estoy en contra de la evaluación interna de la evaluación externa y de todo tipo de evaluación siempre que yo participe de seis años sepa de qué me van a evaluar para qué y por qué y para qué lo van a retenzar ahora de lo que no estoy de acuerdo es que se vincula la retribución al resultado que ha tenido igual que no estoy de acuerdo en que se evalúe solamente al alumno es como en el sistema sanitario para valorar para valorar la calidad del sistema sanitario se evalúase solo al centro es que es terrible es terrible de verdad bien pues estamos en esta tiempo ya en el que no se habla de la evaluación de la evaluación continua de la evaluación formativa de la evaluación recíproca y de todo esto que tanto bien puede aportar es fundamental humanizar el sistema educativo lo tenemos completamente mercantilizado lo que no sé es cómo vamos a salir cómo vamos a combatir tanta mentira tanta falsedad cómo vamos a recuperar las palabras cómo vamos a recuperar el sentido de las palabras y cómo vamos a poder establecer un frente común de defensa de otro proyecto educativo al servicio de la emancipación de las personas me parece dificilísimo voy a hacer un breve resumen de otros eventos que se están privatizando pero de una manera muy vaquial supongo que todos estáis al loro y eso está clarísimo de la externalización y la subcontratación de servicios a nadie le preocuparía la privatización de los comedores escolares y esto también tiene implicaciones educativas muy profundas la privatización de los servicios de limpieza la privatización del transporte escolar en este momento se están subcontratando en muchos países servicios educativos de empresas privadas que vengan a los centros programas de gestión equipos informáticos servicios de asistente médica servicios profesionales sistemas de evaluación de centros pronto llegarán aquí también y se podrán comprar igual que se compra en el SED en el instituto ya tenemos el sistema de gestión tú llegas aquí tienes el tamacochi este con todo el sistema de gestión para controlar todo el centro eso elimina una agencia de reunión increíble porque en los institutos a la reunión de las llaman reunionitis y ellos están cansados las reuniones no les gustan los de primaria somos muy aficionados a coordinarnos más pero en secundaria en los sistemas de gestión triunfan en secundaria y aún así algunos no los utilizan en Valencia está muy de moda en este momento ya totalmente de moda regalar suelo y edificios públicos para empresas privadas en Madrid creo que también en Valencia en cantidad de ayuntamientos se están construyendo sobre suelo público escuelas infantiles públicas que luego se dan a la empresa privada para que las gestione y yo les digo a todos los lugares donde voy y a todas las familias con las que hablo y a todos los sitios si la guardería es rentable ¿para qué se la dice a la empresa privada? que la gestione el ayuntamiento y tiene beneficios para divertir en esa guardería y si no es rentable ¿tú le quieres decir a mí que una empresa privada se va a hacer capudillo? es que es el tallismo mayor del mundo pero todavía peor el ayuntamiento de Valencia va a tener suelo público para construir la Universidad Católica de Valencia y ahí está votado mayoritariamente por el pueblo valenciano deciros que esto es gravísimo evidentemente pero en Estados Unidos en Inglaterra, Suecia y Colombia se han transferido escuelas públicas ya en funcionamiento a empresas privadas porque se supone que no funcionaba esto lo tenéis muy bien en el informe que os he dicho están todos los otros de puta madre para que se la fijan